Luego de asegurar que con la reforma fiscal está en riesgo el patrimonio de los mexicanos, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón Castañón, hizo un llamado a los legisladores para que no se utilizaran las reformas como ficha de cambio o con intereses políticos inmediatos. Ante esto, Juan Pablo Castañón exhortó a los diputados y senadores a que modificaran dicha reforma fiscal antes de ser aprobada. Hay que decirlo con todas las letras, con la iniciativa de reforma fiscal, lo que está en riesgo es el patrimonio de todos los mexicanos. Su tarea como legisladores es la de asumirse como un poder independiente que escuche y represente todas las voces de la nación. Y nuestra exigencia como ciudadanos es que no se guíen por lógicas políticas de corto plazo o intereses de grupo, utilizando la reforma como ficha de cambio para otros proyectos o concesiones. Que debatan con objetividad, pensando en México, en los mexicanos. Que sean verdaderamente representantes de las personas que los votaron en sus regiones y no de los partidos que los pusieron en sus listas. Y que corrijan esta iniciativa fiscal que no beneficia a nadie. Aquí, el presidente de la Coparmex cuestionó al gobierno federal. ¿Para qué quiere el gobierno más dinero? ¿Cómo lo va a gastar? ¿Qué mecanismos de transparencia habrá? Desde la sociedad decimos no a una reforma fiscal recaudatoria que nos pide cada vez más esfuerzos a los mismos ciudadanos contribuyentes de siempre, sin imponer ningún ajuste a los de siempre. Si nos quieren cobrar más impuestos, exigimos el compromiso de toda la clase política para gastar mejor y menos. Más transparentemente, que lo entendamos todos y que todos sepamos en lo que están gastando, como lo hacemos en todos los que formamos parte de la sociedad. En nuestras empresas, en los grupos sociales, en todas partes donde utilizamos dinero de votos.